bueno pues señores aquí nos encontramos en este nuevo videito grabado gracias a sus servilletas un servidor tibesito aquí le estamos dando la bienvenida a todas las personas a todas las personas invitadas a los papás de cada integrante ahí están están gustando ahorita un delicioso sorbete ahorita es la de entrada la primera entrada un sorbetito así que ahí estamos con todos ellos estamos recibiendo ahorita poco a poco vienen llegando más más y más y aquí está la mera personalidad sacando sorbete y si está duro que tiene bastante días estar sus y la santa cloche por gorro por gorrito por gorrito pensabas que por otra cosa si no no los encontramos aquí nada piensas de que descubrimos algo de estos gorros ah si falta hugo vaya para hugo muestra el gorro escucha que descubrimos de los gorros miren ahí está chicas brilla 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 la sucia y si uno nota que está voladito creo que nos apaga eso o si no no tiene que tocarlo lo dejamos que bonito mira 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 que bonito miren aquí en este video y solo le está diciendo solo porque tiene el gorro si por eso no pero vamos a chavar ahí solo se le toca y ya se apaga así que ya no me miro bien bonita me alumbra o que ahí va bonita me alumbra y su gorro a mi no no ahí lo tengo póngase el gorro que ahorita somos los santa claus y que voy a estar de fuera o que un así chiquitín vamos a entonces después vamos a continuar señores así que aquí estamos lo que es la presentación la entrada ahorita de todos estos queridos invitados ahí así que comenzamos aquí con un nuevo video de El Salvador un nuevo video de El Salvador y ya me estoy comiendo la cabeza si hombre le anda brillando el cerebro anda loco entonces seguimos aquí ya lo que es en la comida vamos a servir lo que son vamos a ñam ñam mi pan recuerden de que bueno esta comida es gracias a a Ubaldiño reina un saludo muy especial ahí para mi amigo Ubaldiño muchas gracias a Ubaldiño yo a mí me mordí la lengua lo quiero mucho si 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 muchas gracias amigazo ahí te quiero mucho si saludito está allá donde quiere que usted esté así es saludenme a la familia recuerden que la bebida es gracias a Gatito Matino y se ha bajado verdad y se ha quedado atrás el gatito va entonces proseguimos al como se le llama almuerzo o ya sería cena sí cena estamos hablando a las 4 y media es comida como va a ser almuerzo aclaración es comida verdad pero pertenece a la cena sí para bailar este es una bomba pero quiero darle una media enfocada pero para bailar este es una bomba no pásalo para acá para acá para acá así pásalo aquí va la sucia va ahí más o menos ahí está el plato de comida verdad y aquí falta el escabeche que rico y eso lo van a poner en la mesa a gusto de cada quien a gusto de cada quien ese es este aquí está a gusto de cada quien va espere pero si es gusto de cada quien tienen que poner el plato no por eso que lo pongan allá se va a poner yo nunca he probado esa cosa verdad ay es bien rico no yo no lo he probado bueno no me recuerdo bien póngalo en la mesa a mediación de la mesa pero me gusta como le brilla el coco a Miguel el recaudo con verduras y yo por eso se lo dije y yo por eso se lo dije suci hágame un gran favor me lo va a cumplir no es difícil de hacer me voy a alejar un poquito y le voy a pedir que se de una vuelta ay no 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 si en serio en serio hay como que se pone una vergüenza no dale dale es que anda así como bien bella uy vaya gracias 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 no hombre es que ahí si se ha lucido su de verdad no en serio gracias hijo pero por caso es mi sobrino me dice serio no es que no es que este bromeando y no es que sea mentira ni por que sea su sobrino es la realidad yo pensé que es la falsedad miren los alumnos bien es cierto pero es 100% aquí están los señores aquí están chicas ay miren esos niños la pepecita de negra no es la es la mano no es la no es la no yo no yo no puedo yo pechuga voy a querer yo pechuga voy a querer ven venita necesitamos tu presencia aquí en nuestro estamos en nuestros hermanos reunidos Carlos Pineda deja de comértela y Wendy venga usted ven aquí ay o lo pongo en cada plato me dicen con el tallo miren niña tan bonita entonces van a querer que me mueva de aquí o van a dejarlo dando vueltas jajaja o va a ir usted después en persona ahí déselo a la llave están comiendo por qué no dicen vaya ahí te pasamos a servir pero pues entonces ya estamos ubicando lo que es la gente verdad ahí ya están disfrutando lo que es el sagrado digamos ya es la cena de navidad que gracias ahí a un baldiño gracias a gatito latino bueno se ha podido ser posible esta linda cena familiar jajaja muy chicas ya no caben ahí estamos ya ubicándolos vamos a ver Wendy tortilla mire ay no no es que no quiere tortilla no quiere es que dice que ella se lo va a llevar creo que es una miñita de Susi bueno por acá tenemos lo que es el chero Luis la familia de la Susi la gran familia de la Susi tenemos la familia de Miguel aquí por este lado este aquí por este lado tenemos la familia de la Wendy la mamá de Carlos y la mamá de Cindy verdad esa señora y luego por allá tenemos lo que es la familia del Pati y Sandrita verdad así es ahí están ubicados luego después vamos a pasar uno por uno a ellos verdad cuando les entreguemos las canastas así es de que bueno ahí estamos entonces gracias gracias a esos y 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 de hecho ya comieron gracias a dios así es de que y gracias a a gatito latino y las canastas de don joaquín muchas gracias para las personas ahorita les vamos a ir hacer la entrega de las canastas así de que bueno acompáñenlos más espacio hola quiero hablar hable y gracias por venir y aquí tenemos unas canastas que las mandó gracias a don Joaquín bueno don joaquín él nos mandó una canasta para cada uno de los integrantes de la familia no se si me explique bien una por familia de los integrantes de salvador unido si así que voy a empezar a hacer la entrega ya vamos a comenzar ya con la primera canasta esta es gracias a don joaquín susi que pase recuerda la mamá de venga usted la mamá de de pati para que ellos la conozcan no venga venga usted para que la conozcan ah la mamá de pati y de carito un aplauso aplauso por favor gracias gracias por venir también que la entrega a la mamá de carlos de carlos ahí está dale un abrazo gracias nos abraza a su madre ahí está vamos con la casa de puente verga si gracias la mamá de wendy ahí está la mamá de wendy un abrazo también ¿dónde está wendy? un abrazo 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 ahora quien más me falta la esposa de Miguel de Miguel ahí está un abrazo un abrazo un abrazo Primero el abrazo, si no no importa. ¡Eso! También vamos a hacer la entrega de la mamá de la niña Mercedes, pero no sabe. Entonces se la vamos a entregar a la niña Mercedes. Y por supuesto, esa canasta, que pasenles a recogerla. ¡Abrazo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, como ya no hay más, pero ya no hay más. Y por supuesto, aquí está la canasta de esta familia. Así que son siete canastas. No, usted le va a dar la felicitación. ¡Qué pasa! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Besos! 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 ¡Besos!! Para que vean que... ¿Quién dijo miedo? Dijo la niña. ¿Quién dijo miedo? Ahí está. Vamos a ver. entonces un regalito ahí para ahora los regalitos también pero eso es gracias a otra personita muy especial gracias a gatito latino vamos a comenzar por José estos son con los integrantes por el más chiquito del canal vaya hay un aplauso buen día recoge tu regalo hay tortilla porque yo primero porque si lo damos primero Miguelito este es tuyo el gatito se lo manda ahí está otro regalo no era justo gracias no gatito gracias a ti no sé corazón querido le dice así si si pues ya lo están confundiendo no pues yo no estaba así que pase Sandrita Sandrita que pase el desgraciado hay tortillas patito donde está patito ella no quiere no querías muchísimas gracias que Diosito la virgencita lo bendiga salta Chavi ahí voy ahí voy ahí está muchas gracias muchas gracias este es el mío vaya el más chiquito vamos a hacer entrega también de este regalo y también se lo mandan allí entonces se lo vamos a hacer entrega a la mamá de Cindy que pase ahí ahí es la mamá que se levante y le damos un aplauso a ella verdad aplauso aplauso gracias por haber venido y por supuesto te faltaba el niño ajá ahí está gracias bueno muchísimas gracias gracias gatito así fue y bueno pues con esto vamos a llegar hasta aquí gracias ahí a todos los invitados que nos acompañaron se les agradece a todos a todos muchísimas gracias ahí está y bueno nos quedamos aquí nomás divirtiéndonos luego de ver una cena regalitos y todo así que mil gracias muchísimas gracias a ustedes tres personas que estuvieron allí y que nos hicieron esta fiesta así es saluditos bendiciones se les agradece a todos por este lindo aporte a su vez saluditos saluditos